hola creadores bienvenidos al canal en este vídeo presentaremos un excelente programa muy muy fácil de manejar para crear vídeos tutoriales que nos permite grabar todo lo que está pasando en el escritorio de nuestro ordenador nos referimos a screenwreck vamos a hacer un clic aquí para descargar el programa un programa gratuito vamos a descargar el programa vamos a ir aca donde dice download free también podemos darle un clic aquí en get free bien está en proceso de descarga luego vamos a mostrar ya el programa descargado y haremos una demostración de cómo funciona rápidamente podemos ver que un mensajito dice thank you for downloading screenwreck entonces vamos a minimizar de este lado y vamos a buscar la descarga del programa vamos a hacer un clic aquí para ver el el proceso de descarga como va bien vamos a ir a download y todavía no ha llegado el programa mientras tanto vamos a ir mostrando cómo funciona dejaré la descarga completa al final de este vídeo vamos a hacer doble clic aquí en este icono del programa directamente se habilita acá abajo vamos a presionar a presionar las teclas alterna s y se habilita este menú y nos indica que debemos seleccionar el área de trabajo cual área queremos grabar en la pantalla de nuestro ordenador ya seleccione el área entonces aquí abajo a la izquierda hacemos un clic a esta cámara para comenzar la grabación micrófono activado en este lado podemos habilitar si queremos salir en una esquina del tutorial o de la grabación en este caso no voy a habilitarlo porque no quiero salir ya en una próxima oportunidad lo habilitaremos bien entonces todo lo que hagamos de este lado quedará registrado en en el programa en el vídeo también vamos a mostrar acá otro programa que utilizo clic a 8 etcétera vamos a suponer que hemos terminado de grabar y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo al S o si no venimos acá y hacemos clic en uno de estos iconos y aquí está abriendo entonces tenemos acá tres direcciones aquí está lo que lo que hemos grabado si queremos escucharlo ahora hacemos clic ahí y si no vamos a descargar directamente si quedó mal lo hacemos clic aquí para borrarlo vamos a hacer un clic aquí para descargar lo que hemos grabado como este ejemplo indicamos donde se va a guardar y vamos a poner aquí prueba prueba screenleg vamos a ponerlo junto como va y luego save que es guardar muy bien aquí está ya el la prueba de lo que hemos grabado muy sencillo muy fácil de utilizar vamos a abrir acá bien esperamos vamos a reproducir si queremos salir del tutorial de la grabación en este caso no voy a habilitar no quiero salir ya en la próxima oportunidad lo habilitaremos bien ok hemos comprobado que funciona correctamente les gustó pulgar arriba que va a ser canal y espero que creen sus tutoriales con este excelente programa hasta la próxima vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.